La Fiscalía de Golfito consiguió que se dictaran dos meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Juárez Espinoza, sospechoso de cometer los delitos de estafa, explotación adulto mayor y hurto. La medida fue dictada por el Juzgado Penal de la zona el martes anterior. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron a finales del año 2017, cuando en apariencia Juárez logró engañar al ofendido en el cantón de Pérez Celedón. Le hizo creer que era un personero del Consejo de Seguridad Vial y que realizarían un negocio, por el cual debían trasladarse desde esa ciudad hasta Pasocanoas guiando un camión. Al llegar a la frontera sur en apariencia, el imputado le solicitó prestado al ofendido 200.000 colones y le indicó que se los reintegraría. También le pidió prestado al vehículo con el que se había trasladado hasta la zona, el cual es propiedad de la víctima. No obstante, al parecer el imputado yo con el carro, el dinero y una billetera con 250.000 colones del ofendido que se encontraba dentro del vehículo. Presuntamente a finales del 2017, Juárez abordó a una mujer adulta mayor en la zona de Golfito. Le dijo que era un familiar del esposo de ella, quien se encuentra fallecido, por lo que le solicitó que lo recibiera en su casa. La mujer le creyó y lo recibió. En apariencia, en un determinado momento, la ofendida le comentó al imputado que le habían pagado 80.000 colones correspondiente al alquiler de un cuarto. Según se investiga, el imputado le solicitó que le entregara el dinero. La amenazó con hacerle daño y la obligó a ir hasta el banco, en su compañía, para que sacara su pensión de 100.000 colones y se la entregara. Para las autoridades, no había sido posible encontrar al sospechoso. No obstante, este fue detenido el pasado fin de semana y sujeto al proceso penal con la medida cautelar de prisión preventiva. La causa continúa en investigación.